En el set de grabación, hay razón para celebrar. Ahí le llevaron tremendos bizcochos, tremendas tortas para celebrar su cumpleaños como debe ser. Como sabemos, le cantaron canciones de su natal Colombia y se fueron bailando conga por toda la región. Así que ese día no trabajaron mucho, pero se les perdona porque bastante duro que trabajan. Mi corazón insiste todas las noches en Telemundo, en el horario que ven en pantalla, las 8, 7 y 6.